Hola a todos gordones, ¿qué tal estáis? Hoy vengo acompañado con mi amigo Freddy Eso ha sido un saludo, supongo, así que... Hoy tenéis dos saludos Pero bueno, hoy creo que vengo a hablar Es de mis textos El texto se llama Amor intemporal Y dice así Me siento vacío Llenando los restos de amor que aún quedan en el cajón negro Cual antaño fue un corazón Me quedé esperándote, pero nunca apareciste Esperé, esperé y esperé Las noches hacían largas como si estuviera enfermo En realidad tal vez lo estuviera Tal vez y solo tal vez estuviera enfermo Contaminado por la varización usual Por la lujuria del pasado Y la envidia corrosiva que fluía por mis venas Mientras otra noche más pasaba ante mis ojos Y delante de mí un árbol minerario Impasible al paso del tiempo Seguía siendo fuerte y robusto Que desde sus raíces hasta sus hojas Era yo Acá fuera un árbol, una piedra, un soplo de aire Sentía como cada uno de ellos me gritaba Pedían entre laridos y sollozos El beso que nadie les dio Quiero ser algo mejor que un alma en pena Que pide a gritos un poco de amor Quiero que tú me liberes de esa condena Que me tocará soportar Pero tú no estás Sigo de pie ante el árbol Junto a la piedra Y siendo carizado por el soplo del aire Ya ninguno pide nada Cierro los ojos esperando despertar junto a ti Frente a los ojos azules como el cielo Respirando cerca de esos labios pecaminosos Pero en vez de eso Solo hay calma a mi alrededor Abro los ojos y soy parte del árbol Soy una de sus hojas Que ahora no oye a sus compañeros pidiendo cariño Ahora solo hay paz Seguida de una extraña sensación de melancolía Con sabor a ti Aún me acuerdo de ti Espero que os haya gustado este pequeño texto Que escribí hace ya meses Creo que casi un año más o menos Y bueno La verdad es que sigue gustando Me sigue siendo uno de mis mejores textos Así que Os lo voy a dejar por aquí Si lo queréis Aquí abajo Si lo queréis ver Y por último Hoy vamos a ver Como siempre Unas pequeñas tomas falsas De yo intentando leer Y equivocándome No sé por qué hago las tomas falsas No, la verdad es que no sé por qué hago las tomas falsas Me siento vacío Lleno de los restos de amor Que aún quedan en el cajón negro El cual antaño fue un corazón Corceno Esperé Esperé Y esperé 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 Y esperé Bebí en entre naridos y sollozos El beso El beso ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! Flori, 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 flori ¡Está bien! Sombré Aquí Haciendo un poco de De videoblog Pero no me Pero que no Que no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.